En un esfuerzo de conservación, la Armada de Colombia, en colaboración con la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, lograron rescatar y liberar una tortuga marina que se encontraba atrapada en un trasmayo, en la playa de Juradoc, Chocó. El operativo de rescate se llevó a cabo en la madrugada, durante una rutina de recolección de huevos de tortuga por parte del personal militar y ambiental. Realizamos una actividad donde se logró liberar una tortuga golpina que se encontraba enredada en un trasmayo en las playas del municipio de Juradoc. De esta manera pudimos liberar la tortuga para que continuara su camino y garantizamos que continuara la preservación de esta especie de animal en el territorio del departamento de Chocó, específicamente en las playas del Pacífico Colombiano. Gracias. Gracias.